En la senda de pocos olvidados Morimundo está un prisionero Tu sentencia no se le ha quitado Porque el pobre no tiene dinero Varios años ya tiene prisionero Y no sabe cuál es tu sentencia Si ese pobre soliera dinero Un picado estaría sin ofendía Él mató al hijo de un millonario Y abusó de la honra vecina Es tan pobre de residiario Que no tiene cama ni godina Tu mujer ya no va a visitarlo Y los guardias le hacían el amor Le decían que iban a soltarlo Y abusaba desde el venado Prisionero que pobre ha matido Y la leyenda puede encontrar Cuando mueras se acaba el castigo Y por pobre tendrás que pagar Él mató al hijo de un millonario Y abusó de la honra vecina Es tan pobre de residiario Que no tiene cama ni godina